La mujer conocida como la pelirroja fue encontrada a Cipira colgando de un puente peatonal sobre la avenida Gonzalitos y la calle Zuzla en el norte. El hallazgo fue hecho por automovilistas que alrededor de las 6 de la mañana pasaban por la avenida Gonzalitos y se aterrorizaban ante las impactantes imágenes del cuerpo colgando del puente que a simple vista parecía un muñeco. De inmediato hicieron el reporte a la policía. Al llegar al lugar las autoridades se encontraron en el cuerpo de la mujer, quien fue identificada más tarde por las autoridades como Gabriela Lisbeth Muñoz Camer, colgando del puente con una soga en el cuello, vestía pantalón de perplilla, calzones y color blanco, cabello corto y rubio. Mientras que en la parte de torso desnudo y en la espalda se encontraba la palabra de ahí, escrita en forma vertical con pintura negra. De inmediato una fuerte movilización se hizo presente. Durante una hora fueron cerrados todos los carriles de la circulación de norte a la avenida Gonzalitos, a la altura de la avenida Lincoln. Mientras que desde norte la circulación permaneció abierta y quienes se detenían a observar lo que sucedía quedaban impresionados ante el carro hallazgo. En la parte alta del puente fue encontrada una playera, así como manchas de la pintura, que presuntamente utilizaron para escribir el nombre del cuerpo. Gabriela Mundo, de 31 años, fue detenida el 6 de julio del 2009 por policía, por presuntamente participar en varios plazos de la región centícola. Desde entonces se encontraba en el final de 25, donde era procesada por excesos el 27 de diciembre del presente año, a causa de un presunto malestar y a trasladar a los hospitales universitarios, cuando la unidad en que viajaba fue interceptada por un grupo armado, el catalán. ¡Venle diario!